Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo más. Hace poquito os trajimos el unboxing, el unboxing de Pocket Mars y ahora vamos a ver cómo se juega la preparación para que os hagáis una idea más o menos de cómo funciona el juego. En el juego haremos un arquitecto que nos manda una misión y es ir preparando Marte para los primeros colonizadores. Es un jueguecito de cartas, como todos habéis podido ver, pero que es una sorpresa, es decir, no es cualquier juego de cartas, es que lleva algo más, tiene su chicha. Es un jueguecito dinámico, en el cual tendremos cartas multiuses y tendremos que ir haciendo buen uso de ellas para colonizar Marte o ir preparando para ser colonizado el planeta rojo. Es un jueguecito, como tenéis aquí, de 10 años en adelante, de 1 a 4 jugadores, sí, se puede jugar en solitario, y de 15 a 30 minutillos. Vamos a ver cómo se prepara Pocket Mars y cómo se juega. Y ahora el tío, os presento el planeta rojo. ¡Adelante! ¡Pasad! Vamos a ver la preparación de la partida y un poquito lo que serían las cartas. Pondremos las 5 cartas de construcción que se llaman, que son cartas, son las bases, las diferentes bases que se llaman cartas de construcción. Por un lado están en español y por otro lado las tenemos en franchute. Pues pondremos las 5 cartas, que son, como hemos dicho, las cartas de construcción. Lo que iremos construyendo, iremos preparando Marte para la llegada de los colonos. También cada jugador elegirá un color y se llevará la cartita de su nave. Su nave pondrá el indicador de energía en el inicio, en 1. Todas las naves empiezan con 1 de energía, que esto se irá sumando y se irá perdiendo. Luego pondremos uno de nuestros colonos en la navecita. Ya disponible, ya está montado en la nave, ya está viajando ahí el colega, el primer colon. Un gran paso, un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Elegiremos el jugador inicial. Estas son cartitas que nos vienen muy bien, de acciones disponibles y además la puntuación final, que también la dejaremos cerquita. Aparte, a cada jugador le repartiremos 4 cartas. Las demás cartas sobrantes, da igual el color que sale aquí, porque son dos osos diferentes, ya veis. Da igual el color, no pasa nada. Ese color, pues evidentemente, se corresponderá con cada una de las construcciones. Entonces, aparte, después de repartir a cada jugador 4 cartas, dejaremos al alcance de todos los jugadores las demás cartas. Se llaman cartas de proyecto. Y aquí esto sería lo que sería la tierra, ¿vale? Aquí es donde tenemos todos los demás colonos. Los queremos subiendo las naves y llevándolos por las diferentes construcciones, que ahora veremos. Luego, por último, ya cada jugador, pues de las cartas que tiene, vamos a enseñarles un poquito. Estas son cartas de proyecto, ¿vale? Las cartas de proyecto, bueno, tienen un numerito aquí, que luego veremos. Y tienen dos acciones. Esto sería en español y esto sería en francés. Si nos fijamos en español, tienen dos acciones con un iconito. Uno desde la mano y otro con una especie de puntero, ¿no? De punto de mira. Esto quiere decir que la acción de la mano será la que hagamos cuando jugamos la carta de la mano. Y la acción de puntero será la que hagamos cuando jugamos la carta en el módulo, desde el módulo de preparación. ¿Y qué es esto del módulo de preparación? Bueno, el juego, realmente, cuando tengamos cuatro cartas, cada jugador elegirá dos y dos. Dos cartas, pero nada más que se refleja, es que se refleja un poquito, vamos a ponerlas aquí. Dos cartas, elegirá dos cartas de proyecto y las pondrá boca abajo en su zona. Imaginemos que hemos elegido estas dos y las ponemos boca abajo en nuestra zona. Las podemos consultar nosotros cada vez que queramos, pero el jugador, los demás jugadores, no. Y esto será el módulo de preparación, que siempre es, o sea, son dos cartas, siempre se compone de dos cartas. Y la mano, que siempre se compone de dos cartas también. Esta será nuestra mano inicial. Las cartas que pondremos en el módulo de preparación nunca podrán volver a nuestra mano. Sí que las podremos descartar, pero nunca podrán volver de nuestra mano. Pero sí de nuestra mano al módulo de preparación, evidentemente. Y luego el juego nos habla de la regla de las cuatro cartas, es decir, siempre vamos a tener cuatro cartas. Vamos a tener la del módulo, las dos del módulo y las dos de la mano inicial, ¿vale? El módulo de preparación y la mano inicial. El otro jugador pues hará lo mismo, seleccionará dos cartas, por ejemplo, estas dos las pondrá en el módulo de preparación, como módulo de preparación. Y estas dos nos las quedaremos en mano para jugarlas. Recordamos que las cartas jugadas desde la mano haremos la habilidad de arriba. Y las cartas jugadas desde el módulo de preparación haremos la habilidad de abajo. Hay una línea aquí que creo que sí se aprecia, que separa las dos. Y un icono, un iconito de cada uno. Luego, aparte, explicamos un poquito lo que serían las cartas de construcción. En las cartas de construcción tenemos dos áreas, una con una estrellita y otra con dos estrellitas. En la de dos estrellitas nos dicen que para dos jugadores solo podrá haber un colono aquí. Por lo tanto, nos pisamos, es decir, ahí mientras haya uno ya no puede haber otro. Esto luego notará más puntos de victoria al final de la partida. Aquí en esta zona pueden haber todos los colonos que queramos, tanto del mismo jugador como de distintos. Para una partida de tres o más, solo podrán haber dos colonos en esta zona. Ahora, pues vamos a ver cómo se juega. Vale, Pokémon consta de cinco acciones, de las cuales solo podremos hacer una por turno. La primera acción sería jugar una carta de proyecto, de tu mano. Imaginemos, este es nuestro módulo de preparación. Y luego tenemos esto en mano, que no lo pueden ver tampoco los jugadores. Entonces, pues podremos jugar una carta de nuestra mano y solo, solo conseguiremos la acción o solo realizaremos la acción de la mano, la que tiene dibujada una mano. Aquí, vamos a poner aquí que se vea mejor. La que tiene dibujada una mano. Por ejemplo, este nos dice, toma una carta, ese signo significa carta, a tu elección de la pila de descarte y ponla en tu mano. Ya está. Se hace esa acción y se descarta esta carta tras hacer la acción. Eso sería la primera acción. Solo podemos hacer una de las cinco que voy a decir. Luego tenemos otra acción que dice, usa tres de energía y mueve hasta dos colonos de tu nave a una construcción. ¿Esto qué significa? Que descartando esta carta, si tenemos tres de energía, que en este caso solo tenemos uno, pero imaginemos que tenemos tres, gastamos los tres y podremos mover hasta dos colonos de nuestra nave. Imaginamos, solo tenemos uno ahora mismo, pues solo moveremos uno a una construcción en la que nosotros queramos. Y lo ponemos donde nosotros queramos, en el espacio. Nosotros queramos, como no hay nadie ahora mismo aquí, pues lo ponemos aquí. Si estamos en una partida para dos jugadores y hubiera ya un colono aquí, pues no nos podemos poner aquí. Nos tendríamos que poner en este sitio. Y se ha acabado. Eso sería la primera acción. Sería resolver la carta aquí. Descartando la carta, pues resolveríamos la acción de la mano. Son muy explicativas las cartas, no va a haber ningún problema. Luego hay cartas además que te dan la posibilidad de mover un colono de un lado a otro para quitarlo a él y ponerte tú en ese lado. Luego, evidentemente, ahora veremos por qué, pero cada construcción pues tiene una habilidad. Por ejemplo, esta dice, mueve un colono desde una estrella a dos estrellas. O desde dos estrellas a una estrella, va a fastidiar a la gente. En una construcción a tu elección. Si hacemos la habilidad esta, que ahora veremos cómo se hace, pues yo podría coger el colono amarillo, moverlo aquí. Para luego yo poder ponerme ahí. Son combos, se pueden realizar una serie de combos que son muy interesantes. O sea, al final de la partida, pues la puntuación, que podemos verla ya aquí, ¿vale? Dice que por cada colono de tu nave tendrás un puntito de victoria. Por los colonos colocados en las construcciones de Marte, dice dos puntos de victoria por cada colono en una casilla. Cuatro puntos de victoria por cada colono en una casilla con dos estrellas. El otro era con una. Dos puntitos de victoria si tienes al menos un colono en cada una de las cuatro construcciones. Importante. Y tres puntos de victoria si tienes al menos cuatro colonos en una misma construcción. ¿Por qué dice cuatro construcciones? Porque son esta, esta, esta y esta. Esta es una construcción especial, digamos. Aquí no ponemos colonos ningunos. Y su habilidad será mover un colono de tu nave a una construcción a tu elección. Pero aquí no se ponen colonos, ¿eh? Realmente son solo la existencia de estas cuatro construcciones. Eso, como os comento, sería la primera acción. La segunda acción es muy sencilla. La segunda acción es jugar una carta, pero desde el módulo de preparación. La primera era desde la mano, ahora la segunda es desde el módulo de preparación. Entonces seleccionaremos una carta de las dos que queramos y la jugaremos en su color correspondiente. En este caso la jugaremos aquí, que es la tarjeta de construcción, la carta de construcción del mismo color. Lo primero que vamos a hacer va a ser comparar los números de la carta con el de la construcción. Si ya hubiera una carta encima, compararemos el número de la carta que hemos puesto nosotros con la que ya había. Ahora lo veremos, eso. Comparamos que esto es un 1 y esto es un 3. Tiene que ser mayor que el número de la carta de construcción o de la carta que ya hay. En este caso no lo es. Por lo tanto, hay una, digamos, recompensa si superamos, que es la de llevarnos un colono de nuestra nave a la construcción. Pero como no superamos el número que hay, porque es un 3 y hemos puesto un 1, no tenemos esa opción de llevarnos un colono de nuestra nave a la construcción. Esto es bueno porque recibiríamos puntos de victoria. Pero no podemos hacer eso, pero sí podremos hacer la acción, si queremos, de la carta del módulo de preparación, que sería la opción de abajo, que dice que si la construcción esta no contiene ninguno de tus colonos, toma dos de la tierra. En este caso sí contiene uno de nuestros colonos, por lo tanto no estaría bien usada, pero imaginemos que no contiene ninguno. Entonces podríamos coger dos colonos de la tierra y ponerlos en nuestra nave. Así. Pero si ya teníamos un colono aquí, por lo tanto no podríamos hacer esta acción. Y después de realizar esta acción, podríamos hacer la acción de la carta de construcción. En este caso, toma un colono de la tierra. Cogeríamos un colono de la tierra, si queremos hacerla, ¿eh? Y lo pondríamos en nuestra nave. Nos hemos llevado un montón de colonos ahora mismo. Y eso sería jugar un módulo, o sea, jugar una carta del módulo de preparación. Primero comparamos los números. Si es mayor que el número que pone aquí, tendremos derecho a poner un colono en nuestra nave en esa carta de construcción. Siempre respetando que aquí solo puede haber uno en partida de dos jugadores y dos en tres o más. Si ya hay uno, pues colocaríamos el colono en el otro espacio, que caben un montón. Vamos a ver el ejemplo que estoy comentando ahora mismo. Imaginemos, esta carta no la hemos jugado. Imaginemos que jugamos esta. La jugamos en su color, en esta azul. Jugamos este proyecto y lo pondremos encima de la carta que ya hay. Y comparamos, esta vez no comparamos con el número de la construcción, de la carta de construcción, sino que comparamos con el número de la carta que hay por última. En este caso es un seis. Como nuestra carta sí que es mayor que el número que ya había, podemos, si queremos, y tenemos colonos en nuestra nave, evidentemente, porque desde la tierra directamente aquí no podemos, tienen que viajar en su navecita, pues colocaremos un colono de nuestra nave a cualquiera de los dos lados. Si aquí no hay ninguno, evidentemente nos conviene colocarnos aquí. Eso es simplemente por superar el número con la carta que ya había. Y si no hay ninguna carta, con la de la construcción. Espero que se entienda. Si fueran a jugar otra, tendrían que compararla esta vez con el siete, porque es la que está por encima, siempre la que está por encima. Luego, como hemos dicho, podremos hacer la acción de este punto de mira, que es la de abajo, que es la acción que nos corresponde al jugar desde nuestro módulo de preparación, porque la de arriba era la de desde la mano. Como estamos jugando desde el módulo de preparación, tomaremos un colono de la tierra si tienes agua, o sea, azules, cartas azules en tu mano. Como no tenemos cartas azules en nuestra mano, pero imaginemos que si teníamos en nuestra mano cartas azules, está en nuestra mano, pues podríamos coger un colono de la tierra y llevárnoslo a nuestra nave. ¡Ya está! Es así de sencillo. No tiene más. Esta segunda acción. Recordamos que de las cinco que estamos explicando, solo se puede hacer una por turno. Pero ¿qué pasa? Que también podemos jugar de cartas del módulo de preparación de otro jugador. Diferente a nosotros. O sea, que podríamos elegir o jugar de nuestro módulo de preparación o jugar del módulo de preparación de un jugador. ¿Qué pasa? Que no conocemos lo que hay aquí, pero a lo mejor nos interesa hacer una de las acciones de las construcciones. Por lo tanto, imaginemos que queremos ganar uno de energía y queremos hacer la acción naranja. Y no tenemos cartas naranjas nosotros ni en mano, o sea, perdón, no tenemos cartas naranjas nosotros en el módulo de preparación. Por lo tanto, decidimos usar una carta de otro jugador. Esta, por ejemplo. Le damos la vuelta y la ponemos en su sitio correspondiente. Aquí no comparamos números. Aquí ya los números no tienen nada que ver porque es de otro jugador. Y lo único que vamos a poder hacer al poner la carta será la habilidad de la carta de construcción. Nada más. Pero el jugador al que le has quitado la carta tiene derecho a hacer la habilidad de su módulo de preparación. ¿Qué tenía? Porque le has quitado la carta a él. O sea, que él puede hacer esta habilidad. No pondrá ningún cubo aquí, pero sí podrá hacer esta habilidad. Y nada más que esta habilidad. La de la carta no. Solo esta. E inmediatamente al terminar el turno, desde nuestra mano, tendremos que ponerle una carta en su módulo de preparación. Sustituírsela. Y ya está. Y no solo robaríamos hasta tener cuatro cartas. En este caso, pues robaríamos hasta tener... Robaríamos dos cartas más porque no tenemos ahora mismo ninguna en mano. Pues llegaríamos y cogeríamos dos cartas y terminaría nuestro turno. Es así de sencillo. Estas dos acciones que son además, digamos, las que pueden ser más liosas. La cuarta acción será una acción de coger un colono y subirlo a nuestra nave. Esa es la cuarta acción. Ya está. Terminaría ahí nuestro turno. Como podéis ver, nos lo va diciendo aquí. La cuarta acción sería esta. Y luego la quinta acción sería descartar una carta de tu mano o del módulo de preparación. Y además ganamos uno de energía. Esto viene muy bien para, si no nos interesa ya tener esto en el módulo de preparación porque nos ha llegado una carta mejor, podríamos gastar una acción para descartarnos esta carta. No la queremos. Nos subiríamos en uno la energía y robaríamos una carta. Y ya decidiríamos de la mano cuál queremos poner de estas tres en el módulo de preparación. Digamos que es una forma de limpiar un poco el módulo de preparación si ya no te interesa lo que tienes. O la mano, quién sabe. Esa sería ya la última acción. Recordamos, una acción por turno. Jugar una carta de la mano. Jugar una carta del módulo de preparación. Jugar una carta del módulo de preparación de otro jugador. Robar un colono de la tierra a nuestra nave. Bueno, robar. No estamos robando gente, no estamos abduciendo a la gente, ni mucho menos. Simplemente nos traemos un colono en la tierra a nuestra nave. Y la última acción, descartar una carta o del módulo de preparación o de la mano y robar una nueva. Y sustituir la que queramos al módulo de preparación. Al final del turno, por supuesto, vamos pasando la cartita de jugador inicial al otro jugador. La cartita de jugador inicial va rotando. Nada más, esto es el turno. Muy bien, vamos a la puntuación final. Que también tenemos en la cartita. Que me encanta que traigan esto en los juegos. Sobre todo también la puntuación final. Porque cada jugador así puede ir viendo dónde se puntúa y elaborar su estrategia. Primero, por cada colono en tu nave tendremos un puntito de victoria. Como tenemos dos colonos, tendríamos dos puntitos de victoria. Y seguimos sumando. Segundo, por los colonos colocados en las construcciones. Dos puntitos de victoria por cada colono en una casilla marcada con una egg. Por ejemplo, aquí tendríamos dos. Aquí tendríamos cuatro, serían seis. Total de seis más. Y luego nos dice que cuatro puntos por cada colono en dos estrellas. Tendríamos seis. Y cuatro diez. Y cuatro catorce. Más los dos de aquí, dieciséis. Un total de dieciséis de momento. Luego tenemos dos puntos de victoria si tienes al menos un colono en cada una de las construcciones. En este caso no hay ningún colono en esta construcción. Por lo tanto, no tendríamos, además, los dos puntitos de victoria. Y luego, aparte, tenemos tres puntos de victoria si hay al menos cuatro colonos. O sea, si hay al menos cuatro colonos en la misma construcción. En este caso tenemos tres. Pero si llegamos a tener otro más, pues nos hubiéramos llevado, además, tres puntitos de victoria. El jugador de nivel más alto de energía y, en caso de empate, todos los jugadores empatados ganan un punto de victoria. El que más puntos de victoria tiene, pues ganará la partida. Así de sencillo es Pocket Mars. Es súper sencillo, pero es muy, muy estratégico. A mí me encanta porque realmente para ser un jueguecito de cartas es que tiene muchísima chicha. A mí me ha sorprendido gratamente. Me ha encantado y yo lo recomiendo. Me ha gustado mucho. Además, tiene modo solitario, incluso. La verdad es que es un jueguecito para echar el ratico. Se juega bastante rápido. Es un juego muy dinámico. No hay tanto AP porque realmente tienes cuatro cartillas. Nada más para elegir cada turno. Cinco acciones, de las cuales solo eliges uno. Así que al final es un juego dinámico. Es un juego muy rejugable. Y es un juego bastante divertido. Al final, pues te queda buen sabor de boca. El hecho de estar mandando colonos a las diferentes construcciones y tal. No sé, el tema no me parece que esté pegado ni mucho menos. Y luego aparte que tienes el modo solitario que también va muy bien. Es un juego que escala, como podéis ver, escala muy bien tanto a un jugador como a dos, como a tres, como a cuatro. Es un juego que funciona muy bien. Es un juego, bueno, que aparte me gusta. Es bonito. Tiene colorido. Y el precio es lo que más acompaña. Porque 15 euros, 14 y pico, que me costó. La verdad es que no lo he dudado. Yo lo recomiendo. A mí me ha gustado mucho. Y nada, pues esto es Pocket Mart. Espero os haya gustado, os haya servido de utilidad. Y recordad que si hay algún fallo, pues lo pondré en la descripción como en todos los vídeos. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¿Serás el mejor arquitecto? ¿Lograrás preparar Marte para los colonos? ¡Muerto y destrucción! ¡Suscríbete al canal!